en estos momentos tan tan especiales para el devenir de la de toda la humanidad para este despertar que estamos experimentando para esa división que existe también en la humanidad entre seres despiertos y dormidos que es una forma de de alguna manera de etiquetar porque al fin y al cabo es lo que estamos haciendo constantemente y realmente no tenemos otra manera de comunicarnos que es a través de las palabras de los conceptos y también de las etiquetas pero hay que entender que en cada etiqueta en cada concepto en este caso estamos hablando de despiertos y dormidos no hay una intención de que de entender que el ser despierto en consciencia el que se está dando cuenta de cómo funciona realmente el mundo de quién es él en realidad de cuál es su verdadero poder el que está despertando a una mayor consciencia en definitiva no es ni mejor ni peor ni mucho menos que que la otra persona o ese ser que llamamos dormido porque está más dormido en consciencia porque está más programado podemos decir por el sistema y sus paradigmas y sus paradigmas o porque directamente no ha despertado una mayor consciencia una mayor espiritualidad y todo está bien decimos siempre desde la verdadera espiritualidad que todo es una experiencia de aprendizaje para cada ser humano por lo tanto todo está bien en la materia estamos ayudándonos los unos a los otros a evolucionar en ese libre albedrío en ese en esa libertad que todos tenemos para elegir la experiencia para decidir hacer el bien hacer el mal ser mejores personas mirar más por nosotros mismos ser más egoístas seguir en el apego a lo material o directamente aprender el aprendizaje del desapego que es un aprendizaje muy potente y que tenemos que aprender las personas que hemos elegido evolucionar crecer en consciencia todo está bien en la luz la sombra en los oscuros los guerreros y guerreras de luz todo está bien en el universo y realmente hoy voy a hablarte un poco de de lo que está ocurriendo en la actual en la actualidad lógicamente sin sin evitando palabras que sabemos que son censurables hoy más que nunca en los medios de difusión a través de las redes sociales sabemos que las élites dominan absolutamente todo tratan de dominarlo y que dependiendo de la palabra que utilices directamente te cierran la cuenta o te banean o directamente eliminan tu canal de difusión así que tenemos que andar con mucho ojo pero yo sé que todo lo que voy a explicaros sabéis perfectamente a qué me refiero y vamos a hablar un poco de lo actual de la actualidad sin entrar en detalles sin entrar en conceptos en palabras polémicas pero sin pelos en la lengua como sabéis que me gusta hacer y sin desviar de alguna manera lo que quiero decir la verdad de lo que de la esencia de lo que quiero transmitiros estamos en un momento de caos eso es indudable hay una batalla que está ocurriendo entre la luz y la sombra sin duda es un despertar de consciencia como nunca antes se ha ocurrido en la historia de la humanidad está profetizado a través de las grandes culturas filosofías ancestrales iniciáticas de todo el mundo que estos estos eran momentos muy importantes donde se hablaba del apocalipsis no como como el final de los tiempos pero sí como un cambio de era importantísimo donde una fuerza en este caso la oscura iba a hacer todo lo posible para que cuantas menos personas posibles despertarán elevarán su vibración y ascendieran junto a la propia vibración del planeta que ya está ascendiendo pues cuantas más personas posibles se quedaran en ese corte en la paradigma antiguo en lo que quieren las élites oscuras que es el control el sometimiento y por eso ahora intentan a toda costa pues utilizar sus maniobras más más avanzadas y también más directas más que nunca contra toda la humanidad para que mantengamos estados de baja vibración y para que no digamos no les desmontemos el chiringuito porque realmente es todo una cuestión de privilegios en la materia ya os he hablado mucho en cuanto a todo esto hay una lucha de un 1% de lo que es es la humanidad total de la humanidad y un 1% que son los dueños de este mundo y que quieren seguir siendo esos dueños quieren seguir manteniendo esos privilegios a costa de ese 99% que somos los que y tenemos que saber tenemos que entender cómo juega el enemigo cuáles son sus intenciones y luego las personas que dominamos que estamos aprendiendo que estamos iniciándonos en la verdadera sabiduría del conocimiento del ser humano y de su verdadero poder ese conocimiento que ha estado oculto a nosotros a los seres humanos durante tanto tiempo con toda la mala intención para que no supiésemos cuál era ese poder increíble que tiene el ser humano el poder creador la chispa divina capaz de crear realidad capaz de ser una un ser humano que se transforma y se convierte en un ser divino y que crea exactamente la vida que quiere en este plano a través de su mente ya sabemos que es son las leyes los principios universales las leyes espirituales que nos han ocultado tanto tiempo que han tergiversado con su manipulación a través de las religiones y que han estado ocultas han estado de alguna manera ridiculizada porque cuando una persona tenía un despertar espiritual siempre rápidamente se trataba de discriminar a ese ser humano a esa persona se trataba de desprestigiar desacreditar por eso la astrología son herramientas que ellos mismos llevan utilizando desde siempre para el dominio del control del mundo como la astrología te puedo decir la numerología la cábala te podría decir cualquier herramienta espiritual que hoy está tan de moda ellos la han utilizado y a nosotros nunca nos han proporcionado esas herramientas y se han llegado a la humanidad han sido precisamente para desacreditar la para que no creamos en ellas igual que ocurre con la intuición que es nuestra verdadera brújula en este plano cuando nosotros sentimos una corazonada cuando empezamos a creer de verdad en nuestra intuición para guiarnos en nuestra vida la intuición siempre ha estado como inferior como desprestigiada en cuanto a la razón ellos siempre abogan por por lo racional por la mente por por el razonamiento mental que hay en donde sí que pueden dominarnos ahí sí que pueden programarnos que lo llevan haciendo miles de años y lo siguen haciendo y más que nunca como sabéis a través de los medios de difusión de masas la mente es programable el alma no ellos lo saben el alma no se puede programar y cuando un ser humano conecta con su chispa divina con su divinidad con su alma llámale como quieras ahí ya no hay nada que hacer porque ahí ha salido ha salido de ese programa mental de esos paradigmas externos y se sabe creador de su propia vida de su propia realidad exactamente porque conoce cómo es el funcionamiento de la naturaleza de la realidad cómo funciona la creación de la materia la manifestación y sabe que empieza por la ley del mentalismo y por los siete principios universales que ya conocemos entonces ahí en donde ese ser humano se hace responsable de su vida deja de estar conectado a las fuentes de información de negatividad de caos de miedo y de desastre porque sabe que si sigue ahí es lo que va a generar y lo que va a crear en su vida pero la mayoría de las personas la masa que decimos sigue conectada a esa a esa información a esa a esos medios creen que es la única la única información verídica esa es la verdad para ellos todo lo que viene del sistema creen y han creído porque nos han engañado nos han manipulado toda la historia para que creamos que ellos esos esos paradigmas de la política de la ciencia de la economía y de la religión que son los cuatro paradigmas del sistema que no quiere decir que la ciencia no sea necesaria la ciencia fuera del sistema fuera del control de los oscuros es imprescindible ha sido súper importante y lo sigue siendo para la evolución de la humanidad pero dominada por ellos como la han dominado a través de sus organizaciones internacionales que se han inventado desde ahí desde donde nos más nos han programado y lo siguen haciendo y por eso el ser humano que está conectado programado todavía al sistema ya sus paradigmas sigue creyendo sigue pensando que ahí hay gobiernos estados organizaciones que trabajan para nuestro bien que nos van a defender y que quieren seguir manteniendo los derechos humanos cuando son precisamente todas esas personas las que están detrás de o son los títeres mejor dicho de esas élites oscuras que están en la sombra que no sabemos quiénes son que no los vemos y que ponen a sus marionetas visibles los gobiernos los presidentes los políticos para que pues para que sigan con su con su plan en definitiva con su plan que por cierto no les está saliendo nada bien por mucho que parezca que la sombra está ganando terreno la luz va a ganar porque ya ha ganado esta batalla solo necesitamos enfrentarnos luchar nuestra batalla desde el único lugar en el que se puede vencer a estas élites que tienen el dominio de la materia del dinero de la comunicación de masas de los medicamentos de todo absolutamente de todo ahí no se puede ahí no se puede vencer pero si se puede vencer desde el único lugar que vamos a vencer y que es desde lo espiritual desde desde el plano energético que precisamente es lo que más les preocupa a ellos por eso tratan de aplastar nuestra espiritualidad desde que se inició todos los acontecimientos mundiales que estamos viviendo en este momento ellos le llaman el orden del caos porque ahí es donde juegan sus cartas de la mejor manera en donde mejor nos manipulan nos adoctrinan y nos llevan directamente donde ellos nos quieran llevar para que hagamos exactamente lo que ellos quieren que hagamos y la mayoría de las personas siguen ese sistema ese programa y acaban cometiendo los errores que llevamos cometiendo desde siempre cayendo en las mismas trampas dividiéndonos entre nosotros confrontándonos ellos lo que hacen es el plan de la categorización es decir se inventan bandos se inventan un color el azul y el rojo y ponen a los seres humanos a que nos discutamos entre nosotros a que nos peleemos por todo tipo de creencias pensamientos ideas etcétera para que sigamos divididos esa división esa esa distracción lo que hace es que no trabajemos no pongamos lo más valioso que tenemos que es nuestra atención precisamente en nosotros mismos no es lo externo no en la división aparente que ellos crean para que sigamos peleados entre sí y para que no nos demos cuenta que el juego es vertical que es desde abajo 99% de la humanidad hacia hacia arriba hacia derribada ese sistema corrupto y podrido que es ese 1% que está en la sombra que son cobardes además así que y que en realidad por mucho poder material que tenga nos tienen miedo porque todos los magos despiertos que ya cada vez son más conscientes de lo que ocurre en el mundo conocen al enemigo saben sus intenciones pero no dejan su atención puesta en lo que el enemigo trata de que sigamos distraídos en este caso ya sabéis lo que es y lo que está hablando todo el mundo en todos los países a diario los magos despiertos su atención está puesta en ellos mismos en su vida en crecer en prosperar en no hacer caso a nada de lo que viene de fuera y en vivir una vida de calma de tranquilidad de paz y de expansión esa es la manera desde lo individual hacia lo colectivo en la que se vence esta batalla tenemos que dejar de distraernos por todos sus artimañas de distracción a través de sobre todo ya sabes medio de comunicación masivos y todo lo que viene de lo oficial yo sé que esto hay personas que les cuesta creerlo les cuesta creer que haya unas élites oscuras que estén tratando de someternos de esclavizarnos incluso de enfermar nos y de muchas más cosas que no que directamente no puedo comentar aquí porque porque rápidamente el vídeo sería censurado pero tenemos que entender que lo importante aquí una vez que sabemos lo que ocurre una vez que sabemos desde fuera lo que está pasando como os digo es poner nuestra atención donde tenemos que ponerla que es en nuestra verdad en lo que queremos hacer qué es lo que quieres hacer tú en tu vida cómo quieres tú crear cuál es el mundo que tú quieres ver a tu alrededor y a partir de ahí lo creamos desde lo que somos que es nuestra energía por eso que ocurre en los tiempos de crisis se dice que es donde más millonarios salen donde más millonarios se hacen y aparecen porque son precisamente esas personas que no se han dejado llevar por el paradigma de lo que dicen de lo que están diciendo fuera sino que se han puesto a trabajar más duro que nunca sin distraerse en todas las distracciones que hoy hay todo el mundo está hablando de lo mismo y está perdiendo el tiempo está distraída no está poniendo atención a su vida pero hay unos cuantos que están trabajando en su vida creando emprendiendo creando negocios viendo cómo mejorar su economía su abundancia su salud sus relaciones y esas son las personas que aprovechan los tiempos de crisis las que ese poquito poquito por ciento que existe que deja de mirar fuera y se pone a aprovechar lo más valioso que tenemos que es el tiempo así que yo lo que te recomiendo es que hagas eso que directamente pienses mires cómo es tu vida qué es lo que te gusta qué es lo que no cómo puedes mejorar la que es lo que realmente quieres hacer y te centres en ello porque eso va a hacer que eleves tu vibración todo lo que sea poner poner foco fuera de todo lo externo que hay ahora mismo en el mundo va a elevar tu vibración y cuanto más te aísles desde esa de esa epidemia de información negativa mejor te va a ir y eso es lo que hacen estas personas despiertas creando no dejes de crear y la única forma de crear es con una vibración alta fuera del miedo fuera de la negatividad por eso tenemos que evitar a toda costa caer en baja vibración ya sabemos cómo funciona la naturaleza de la realidad ya sabemos cómo se crea sabemos que es importantísimo lo que entra en nuestra mente y tenemos que entender que el paradigma debe de ser creado en cuanto a nuestras normas en cuanto a nuestros valores en cuanto a lo que nosotros queremos hacer un paradigma propio donde nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos donde la autoconfianza tiene que ser lo más importante que sea la verdadera fe la fe en la creencia en tu creencia en lo que tú crees de ti mismo de ti misma sin esperar que nadie externo te acredite o te confirme o te valore si eso es lo que tienes que creer o no es momento de autosuficiencia de empoderamiento personal y de creer en nosotros mismos muy importante para despertar como estamos hablando hoy del despertar de los dormidos de los despiertos el verdadero despertar es salir de ese coma de los cinco sentidos en los que hemos vivido toda la vida entender que hay desde esos cinco sentidos de lo que vemos de lo que tocamos de lo que escuchamos del olfato del gusto todo lo que es los cinco sentidos físicos del ser humano desde ahí es desde donde nos controlan las élites oscuras y nos han controlado siempre por eso siempre el ser humano ha estado ignorante de su verdadera naturaleza hemos vivido en el materialismo puro hemos creído que para crear una realidad primero hay que verla es eso que se dice ver para creer que es justo lo contrario la auténtica manifestación se logra creyendo para luego ver y ese es ese es el cambio que siempre se nos ha hecho por eso se nos ha ridiculizado tanto a las personas que hablábamos de espiritualidad del despertar espiritual se nos ha tachado se nos ha discriminado sobre todo antes cada vez menos pero siempre ha sido así y es tan importante que entendamos que ellos desde el materialismo desde lo racional desde la mente es desde donde de verdad pueden programar porque como te explicado hace un momento y quédate con esa frase es muy importante la mente es programable el alma no cuando tú estás en tu alma y no hay nada ni nadie que pueda programar nada negativo en ti ahí eres tú conectado con tu ser con tu esencia con tu intuición con tu verdad y ahí empiezas a generar la verdadera magia en tu vida por eso es muy importante que entendamos que el miedo a la muerte el miedo a la enfermedad que todos los seres humanos tenemos viene de una ignorancia de desconocer realmente pues que somos inmortales que es el mensaje que han venido a atraernos los grandes maestros espirituales porque los grandes mensajes han sido eso que que somos inmortales que esta es una experiencia para evolucionar pero temporal que nuestro verdadero hogar no es este y que la realidad se crea en este mundo a través de lo mental y que tú puedes crear la realidad que realmente en la que creas es decir con tu creencia lo que tú creas es lo que vas a crear en el mundo de la materia ese es el mensaje o son los mensajes principales por eso empieza a creer más que nunca en tu intuición empieza a creer en tu corazón nada en esa primera sensación que tienes cuando ves a una persona por primera vez o te preguntas si debes ese trabajo no debes cogerlo o debes de irte a vivir a un determinado lugar o no etcétera tu intuición siempre te está diciendo siempre te está hablando es muy importante pero hemos cerrado ese canal o no lo has no los no lo han cerrado con la educación y con este este modo de utilizarnos de controlarnos de manipular no como como han hecho siempre las masas siempre ha habido y siempre va a haber personas que se venden por los privilegios de la materia en todos los ámbitos en todos los lugares eso siempre va a ocurrir jesús de nazaret decía los pobres siempre estarán entre vosotros y eso se podía amplificar a muchos conceptos a muchos significados por eso sigue habiendo personas que venden sus principios venden sus valores en cuanto les ofrecen unos pocos privilegios en la materia comodidad seguridad un puesto de trabajo dinero e incluso acaban haciendo cosas que no están bien y que las llevan a cabo porque acaban siendo esos mercenarios que no debemos de caer nunca pero la tentación siempre está aquí en este mundo material y siempre va a venir de parte de la oscuridad por eso hay personas que bueno pues que directamente el único que miran es eso es el dinero es ese privilegio que se van a llevar a ellas porque son egoístas porque no han entendido el juego de la evolución porque no han conectado con su alma y esa es su propia experiencia y estamos rodeados de ese tipo de personas como te he dicho al principio no se trata de confrontarnos no hay que dividirse más simplemente hay que observar y luego elegir cada ser humano en su experiencia en su despertar que quiere ser como quiere experimentar su vida y que como quiere vivir eso es lo importante debemos de dejar de dividirnos de enfrentarnos más entre nosotros y eso era lo que hoy quería comentaros es una reflexión que deja pie al despertar de la consciencia como siempre a vuestras opiniones a qué pensáis porque también me interesa saber de vuestra opinión y a que entendamos que bueno que es un campo de batalla la vida complejo no es fácil pero aquí hemos venido ya condicionados con una ignorancia espiritual de lo que realmente somos también hay un juego donde se nos ha ocultado se nos ha engañado y se nos ha mentido durante mucho tiempo pero estamos en un momento muy especial de la historia de la humanidad y todas las almas encarnadas que estamos en ahora mismo aquí es por algo es para algo es para hacer algo importante cada uno en su ámbito en su lugar en su en su área y eso es lo que es en lo que nos tenemos que centrar así que vamos a seguir vibrando en alta vibración vamos a dar la espalda ya para siempre a todo lo que viene de ese sistema corrupto y vamos a crear nuestra propia vida en base a nuestra creencia a nuestro paradigma que nada ni nadie nos tiene que decir lo que es la realidad o lo que no lo es porque eso lo vas a decidir tú porque a un dios encarnado como todos los seres humanos los somos nada ni nadie le dice lo que es la realidad lo que es real de lo que no lo es porque él mismo ella misma lo crea porque es un mago despierto que ha venido aquí a crear su mejor vida y si ahora queréis profundizar mucho más en todas mi enseñanza este es el programa más importante que tengo es la trilogía eres alfa y omega y son libros tres tomos de crecimiento personal y espiritual que van a transformar tu vida este es el producto que ofrezco y éste está en mi página web www.luigarre.com te dejo debajo del vídeo un enlace para que puedas adquirirlo si toda mi enseñanza te está ayudando te aporta te inspira además resuena con tu corazón te ayuda y crees que te puede servir el hecho de profundizar en todo en toda mi enseñanza sí si escribo libros si ofrezco libros si tengo los libros disponibles para vosotros y también mi programa de mentoría privada es porque creo en ellos porque sé que de verdad funciona es porque sé que quien adquiere este conocimiento lo lee lo integra y empieza a aplicarlo en su vida la mejora pero segurísimo porque así ha ocurrido en mi propia vida con todo lo que yo he ido aprendiendo experimentando y luego he volcado en los libros porque los libros son los que más me han ayudado me han ayudado a mí los que más me ayudan son mis grandes mentores siempre estoy leyendo siempre estoy aprendiendo a través de los libros y por eso también me gusta escribir me gusta enseñar y es parte de mi propósito de vida ahora si quieres estudiar conmigo dentro de las páginas toda esta enseñanza espiritual te espero dentro de la trilogía eres alfa y omega y si quieres entrenar también en mi programa de mentoría privada te dejo también debajo del vídeo un enlace para más información te pones en contacto conmigo y te explico en qué consiste el programa de mentoría personalizada estés donde estés en cualquier parte del mundo lo podemos hacer juntos igual que pasa a recibir los libros por agencia de envío al país donde te encuentres fuerte abrazo de todo corazón gracias de verdad por querer seguir mejorando vuestra vida creciendo y avanzando juntos en mayor consciencia en mayor amor para ser buenas personas cada vez mejores cultivar un gran corazón y no solo eso sino hacer el bien hacer el bien significa que tus miedos tus limitaciones tus barreras mentales las vas a derribar vas a superarlas y vas a crear tu mejor vida en este mundo fuerte abrazo y hasta mañana